¿Qué tal amigos? El programa más ecuatoriano del país está por comenzar. Estaremos impulsando el turismo y las fiestas populares de nuestro Ecuador. La segunda fiesta arranca este sábado primero de marzo, desde las 12 horas en Guaranda, en el Parque 9 de Octubre. Entre concursos, artistas, música y más, vamos a pasar la chévere. Atentos todos por la señal de Gama TV. El programa más ecuatoriano del turismo. Colombia o elitariano del turismo. La chévere de la aguda del turismo. La chévere de los turismo. Gracias por ver el video.